Yo no sé qué es esa mujer, no es fuera de broma, qué es esa mujer, porque si es una que le llaman la china, vive en Jaina todavía, porque en vida R, ¿qué ha hecho por Jaina? Quiero una pregunta que le hago, ¿qué ha hecho por Jaina? ¿Qué gestión ha hecho? Nada. ¿Qué ha hecho a favor de los motoristas? Nada. ¿A favor del estudiante? Nada. Entonces, ¿cuál es la diputada? ¿Cuál es la función de ella? No es diputada. Las actividades de ella y de los demás diputados que son del municipio de Jaina, yo la considero como una labor pésima, puesto que desde el año 1982, cuando fueron electas las primeras autoridades de aquí, del municipio, ninguno de esos diputados que han sido electos por el municipio de Jaina, han conseguido ningún proyecto beneficioso, ni han presentado ninguno, ningún proyecto beneficioso para este municipio. Bueno, una de las gestiones más malas que hay aquí en el municipio ha sido la de ella, porque después que ganó, no se ha visto más nunca. Además, no ha puesto, no ha llevado al Senado un proyecto de ley que ayude a Jaina a cómo está. Entonces, quiere decir que yo soy peleadista, entiendo, y no ha hecho nada por este municipio. Nada ha hecho ella. Bueno, muy mala, por cierto. Mala. Porque ellos ninguno han hecho nada aquí. Los diputados aquí no han hecho nada ninguno. Nada que vaya a favor del municipio. Malísima. Esa mujer, después que esa mujer ganó aquí en Jaina. Más nunca le volvimos a ver aquí. Ella viene ahí, ande, la oficina que tiene ahí. Ahí ella trae su gente, te hace lo que va a hacer y te de garita. Después, después en la calle nadie la ve, ni en ninguna, ni en ninguna calle, haciendo nada, ni nada. Entonces, ya no hace nada. Esas son gente que creo que van a joder por el Congreso ahí, a hablar disparate, a joder. No sirven ninguno de los diputados. Ninguno sirven, ¿eh? No han hecho nada por este pueblo. Nada. No sirven ninguno de los tres. No han luchado por este pueblo, por nada. Se han quedado igualitos. Nada más ya cobraron. Bueno, mi amor, le he oído poco sonar en muchas actividades que prácticamente de necesidades básicas del pueblo. Le he oído poco envuelto en esas actividades de las necesidades que prácticamente el pueblo carece. No la conozco casi mente. La veo así. De ocasiones. Yo no veo que esa señora ha hecho nada en el municipio. No ha hecho nada. En conclusión, ninguno de los diputados que nosotros tenemos en el municipio han hecho nada por el municipio. ¿Qué han hecho por el municipio? Enséñame. No han legislado. Esta es la pared. No aparece en el jiclé en el renglón de diputada. Es diputada porque está en la Cámara, pero no ha hecho nada por el municipio. Poca gente la conoce aquí en Jaina, porque ella nomás viene aquí a Jaina cuando va a buscar los votos. Después de ahí, por Jaina, que yo sepa, no ha hecho nada. Es igual que muchos políticos por aquí por Jaina no han pasado. Se olvida de que son jaineros y que el jainero le dio su voto. Se han olvidado de Jaina. Malísimo en esta provincia. No se ve, no se siente. Pasa por ahí y no conoce a los pobres. Nada más conoce a los pobres cuando hay elecciones. Es que abraza y habla de uno y se para saludar a uno. Eso es lo único que yo puedo decir de ella. Es mala, mala. Una mujer mala. Aquí, aquí en Jaina no consigue un voto más como diputada. Estela Paredes. Esa es la diputada, mala. Estela Paredes no ha hecho nunca nada por el municipio. No ha hecho nada, nada. Ni se ve aquí, se mudó de aquí de Jaina. Muy mal. Esa no le gana a nadie aquí. Yo ni la veo, ni la conozco, ni le veo por televisión, ni nada. Yo no veo nada de política.